En Monitor Latino, puedes obtener datos mucho más precisos y con mayor exactitud acerca de los géneros musicales que transmite cada emisora, según el género o formato. Te ofrecemos esta información con la finalidad de que tu estación compita con éxito dentro de la industria del entretenimiento. En este tutorial, trabajaremos con el apartado de Géneros. Da clic en la pestaña para desplegar el contenido. Ahí encontrarás los diferentes tipos de música que se tocan en cada estación. Selecciona un género para ver la información. En la parte superior, encontrarás el nombre del género y la fecha, que es de una semana de antigüedad. Aquí se encuentra el título de la canción, el nombre del artista y el sello discográfico. En este ejemplo, vemos que, en el género bachata, el sencillo más escuchado es el de Romeo Santos, Cancioncitas de Amor. Si quieres ampliar los contenidos de programación de tu estación, este reporte es ideal, ya que extiende los géneros para conocer de forma más detallada cuáles canciones son las que están teniendo más reproducciones y así tenerlo en cuenta en la programación diaria de tu estación. ¡Gracias!